Cada noche se ha pisoportable, la tristeza ha llegado y me invade, ya no sé qué hacer. Veo la televisión portable, sin vosotras no me siento, padre voy a enloquecer. Y no sé ni cómo estáis, yo os llamo para que sepáis, no me acostumbro a vivir así, solo vosotras dos me hacéis feliz. No me acostumbro a vivir así, solo vosotras dos me hacéis feliz. Los quiero aquí, 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 junto a mí, allí, allí. Os quiero aquí, aquí, allí, allí, me hacéis feliz. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Cada noche se ha pisoportable, si no estás a mi lado. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Amén.